Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo decir Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Sino Amargura Dulces recuerdos de días Pasados que ya nunca más volverán Siento aún en mi boca La cálida huella de un beso fugaz ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no vienes? Ven, que te espero Ven, que me muero Ven, te sigo esperando Te sigo aguardando Testigo es la noche De mi padecer Te fuiste aquel día Me diste un beso Dijiste, espera Que yo he devolver Pasaron muy lentos los días Pasaron muy lentos los años Y acude a mi mente Te sigo esperando Te sigo aguardando Te sigo aguardando Te sigo queriendo No te traiciones Te sigo esperando Yo sé bien que estoy afuera Pero el día Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Gracias! 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 No quiero que te vayas, la noche está muy fría. Ábrigame en tus brazos hasta que vuelva el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano, platicarás conmigo. Y si estás decidido, abandonaré el libro. Entonces seré en vano, tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Y si estás decidido, abandonaré el libro. Entonces seré en vano, tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. No cabe duda que nací con el santo de espalda. Ahora que tengo dinero, que pueden decirme que todo me sobra. Sé que la suerte es primero, que con el dinero no todo se compra. Siento que no soy el de antes. Siento que no soy el de antes, y a veces mi vida desprecio yo mismo. Siento que estoy en las nubes, y a pesar de todo recuerdo el abismo. No cabe duda, yo nací con el santo de espaldas. No cabe duda, la pobreza la traigo en el alma. Estoy pobre, pero feliz. Estoy pobre, pero feliz. Quiero cantarle al destino, pero por mi suerte no sé qué cantarle. Yo sé que ahora soy rico, pero sin embargo, ya quise matarme. ¿Qué puedo hacer en el mundo, si voy por caminos de penas sembrados? ¿De qué me sirve gritarles, ahora soy rico, si soy desdichado? No cabe duda, yo nací con el santo de espaldas. No cabe duda, la pobreza la traigo en el alma. Al otro lado del puente de la piedad Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro, que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar. Él ya sabía de Gilberto, y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oye un aullido, cuentan de un perro del mal. En el negro embravecido, que dio muerte a Don Julián. Allí quedaron los cuerpos, Lupita no fue a llorar. Cortó las flores más lindas, como pa' ser un altar. Y las llevó hasta una tumba, del panteón municipal. Allí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir. Quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián. Que quiso mucho a Gilberto, y dio muerte a Don Julián. Vendaval sin rumbo, que te llevas tantas cosas de este mundo. Llévate la angustia que produce mi dolor, que es tan profundo. Llévate de mí las inquietudes que me causan el despego. Por vivir soñando con un imposible para el corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traerme aromas de su huerto. Para perfumar el corazón que por su amor casi, casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traerme aromas de su huerto. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traerme aromas de su huerto. Vendaval sin rumbo, cuando vuelvas traerme aromas de su huerto. Para perfumar el corazón que por su amor casi, casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Muere el sol en los montes, con la luz que agoniza. Número sin rumbo, cuando llevas he sordo en los antojos de mi corazón. Puntamos en los riferentos y asñadores, con la luz muy açık y alucinario. Porque aromas diez control su lungso de cerebro se están ayerar. Yo estoy vigilando a los árbitro de am稱 para que le sto māmira. Hombre qué? Llévemo ya está ahora el geren. Que amé la tierra ideal que me vio nacer Pero sé que después habré de gozar La dicha y la paz que en Dios hallaré Sé que la vida empieza en donde se piensa Que la realidad termina Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve del que busca su beatitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar nuestra soledad Y que todo aquel que llega a morir Empieza a vivir una eternidad Muere el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa Nos conduce a morir Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Ya has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solte la rienda Cuando puedan mis noches hablarte Y logren decirte Lo que eres en mí Que de cosas Que de cosas Irán a contarte Cuantas otras Sabrás tú de mí Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como éste Jamás existió Que mis ojos Jamás han llorado Como aquella tarde Que te dije adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Tenerte conmigo Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Que te quiero Sabrás 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 que te quiero Que te quiero Que te quiero Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Mi cielo Y mi Dios Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Sabrás que te quiero Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en el pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Con su guitarra cantando se pasa noches enteras Hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas Después se pierde en la noche y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte La quería más que a su vida y la perdió para siempre La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por vivir en quinto patio desprecian mis besos El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo En las torres de un castillo que en humilde vecindad Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño El dinero no es la vida, es tan solo vanidad Y aunque ahora no me quieras Yo sé que algún día me darás con tu cariño toda la felicidad ¡Cara! 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 Me cansé de decirle que yo sin ella defenda muero Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron Fue pa' decirle, ya lo te quiero, yo se embustique mi vida Te perdí en un abismo profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis, la gente quina, vinieron llorar Me cansé de rogarme Con el llanto en los ojos, alzé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis callados De mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarte, cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito, que aquella noche Perdiera su amor No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y ahí estoy chiquita Y ahí estoy chiquita Esperando No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Y yo tengo los haces Porque estás que te vas, y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Si ya waren Amor mío, tu rostro divino, no sabe guardar secretos de amor Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con esa verdad No lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad No olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da Lleno amado, que no diga nunca que vivió jamás Cuánta envidia se va a despertar, cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad No olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da Quiero amado, que no diga nunca que vivió jamás Y tú que te creíste el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y desviadado, de todo te reía Hoy imploras cariño, aunque sea tu humildad A dónde estás orgullo, a dónde está el coraje Porque hoy que estás vencido, bendiga tu caridad Ya ves que no es lo mismo, tan mal que ser amado Hoy que estás acabado, que lástima me da Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sofrá Y llores y te humillen por ese gran amor La vida es la ruleta, en que apostamos todos Y así te había tocado, nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda se ha volteado Fallaste en corazón Señor, fallaste No vuelvas a apostar Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sofrá Y llores y te humillen por ese gran amor La vida es la ruleta, en que apostamos todos Y así te había tocado, nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda se ha volteado Fallaste en corazón No vuelvas a apostar Viajera que vas Por cielo y por mar Por cielo y por mar, dejando en los corazones Latir de pasión, vibrar de canción Y luego mil decepciones A mí me tocó quererte también Besarte y después perderte No sé, Dios quiera que al fin te canses de andar Y entonces quieras quedarte No sé qué será sin verte No sé qué vendrá después No sé si podré olvidarte No sé si me moriré Mi luna y mi sol irán tras de ti Unidos con mis canciones Diciéndote Diciéndote Ven, regresa otra vez No rompas Más corazones No sé si podré olvidarte No sé si podré olvidarte No sé si me moriré No sé si me moriré No sé si me moriré Mi luna y mi sol irán tras de ti Unidos con mis canciones Diciéndote Ven, regresa otra vez No rompas Más corazones Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a poro pelo Cruzó como rayo tierras nayaritas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento Llegó hasta Escuinapa Y por Culiacán Ya se andaba quedando Cuentan que los mochis Ya se iba cayendo Que llevaba todo El hocico sangrando Pero lo miraron Pasar por Sonora Y el valle del yaqui le dio su ternura Dicen que cojeaba de la pata izquierda Y a pesar de todo Siguió su aventura Llegó hasta Hermosío Siguió Pacaborca Y por Mexicali Sintió que moría Subió paso a paso Por la rumorosa Llegando a Tijuana Con la luz de aldea Cumplida su hazaña Se fue a Rosarito Y no quiso echarse Hasta ver en Senado Y este fue el corrido Del caballo blanco Que salió un domingo De Guadalajara ¡Suscríbete al canal! Después de un día lluvioso El cielo se oscurece Ahí es donde comienza Mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde De nuestra despedida Pues será un día como este Que no podré olvidar Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con tristeza espero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Semejan esta lluvia La noche con su manto Tendrá su día de luz Tendrá su día de luz Sumido en el etario El pensamiento implora Que aclare nuestro cielo Y vuelva a ser feliz Y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve Me lleno de recuerdos Y con tristeza espero La horrible oscuridad Las lágrimas del alma Semejan esta lluvia La noche con su manto Tendrá su día de luz Sumido en el etario El pensamiento implora El pensamiento implora Las lágrimas del alma Las lágrimas del alma Semejan esta lluvia La noche con su manto Tendrá su día de luz La noche con su manto 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 Noche a noche sueño contigo, siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante, que apenas puedo oír. Cuando tú me quieras, cuando te veas sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave baile. Cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Subirán por tu balcón las flores que en rumor reflejarán el brillo, el brillo de tus ojos cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras. Cuando te veas sonreír, vibrarán las campanas y alegres mariposas lucirán sus colores en suave baile. Subirán por tu balcón las flores que en rumor reflejarán el brillo, el brillo de tus ojos cuando tú me quieras. Cuando tú me quieras. Cuando me digas que sí, bajaré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Escucha bien, no quiero que algún día puedas decir que yo te sorprenderé, como un ladrón que entró por tu ventana para robarte la felicidad. Voy a decirte la verdad desnuda, aunque comprendo que vas a sufrir, pero más vale que sepas ahora lo que mañana te puedan decir. En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación. Como el otoño que deshoja el árbol, mi amor por ti también se deshojo. Mírame bien y escucha de mis labios cuatro palabras que son mi razón. Ya no te quiero, ya no te quiero, perdóname y adiós. Música Voy a decirte la verdad desnuda, Aunque comprendo que vas a sufrir, pero más vale que sepas ahora lo que mañana te puedan decir. En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación. Música Como el otoño que deshoja el árbol, mi amor por ti también se deshojo. Mírame bien y escucha de mis labios cuatro palabras que son mi razón. Ya no te quiero, ya no te quiero, perdóname y adiós. Música Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale. Aunque me miren sonriendo la pena que traigo, ni Dios la sabe. Música Yo conocí la pobreza y allí entre los pobres jamás lloré. Música Música Y el que diga que el dinero es toda la felicidad, mentira, mentira. Música Y si no que me lo pregunten a mi verdad, Dios. Música Si es necesario que llore la vida completa, por ella lloro. Música Música De qué me sirve el dinero, si sufro una pena, si estoy tan solo. Música Puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer. Música Por tu amor que tanto quiero, y tanto extraño. Música Que me sirvan otra copa y muchas más. Música 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 Y sabrán que por tus besos me perdí. Música Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Música Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Música Música Que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Música Música Porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Música Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. Música Voy a morirme de amor. Voy a morirme de amor. Música Si yo pudiera borrar su vida, la borraría. Música Aunque quisiera, aunque quisiera, también así, borrar la mía. Música 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 Soy mal querido, pero dejarla, por Dios no puedo. Música 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 Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Música 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 porque no me quieres y estoy clavado contigo teniendo tantos placeres me gusta seguir tus pasos teniendo tantas mujeres tú y las nubes me tienen loco tú y las nubes me van a matar yo para arriba volteo muy poco tú para abajo no sabes mirar yo no nací para pobre me gusta todo lo bueno y tú tendrás que quererme o en la batalla me muero pero esa boquita tuya me habrá de decirte quiero árbol de la esperanza que vives solo en el campo tú dime si no la olvido o dime si no la aguanto que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto tú y las nubes me tienen loco tú y las nubes me van a matar yo para arriba volteo muy poco tú para abajo no sabes mirar tú y las nubes me van a matar tú y las nubes me van a matar y en el puente de mi carabela y llevo mi alma prendida al timón un soplo de amores empuja mi vela y zarpo cantando, y zarpo cantando divina canción ni marco mi ruta ni llevo camino por donde mi nave ha de navegar yo sé que sin rumbo me lleva el destino y será un día mi nave, será un día mi nave la reina del mar la reina del mar la reina del mar que marque mi ruta, el ave que vuela la estrella errante o el raudo ciclón yo quiero ver limpia, mi fulgida estrella y será un día mi nave, será un día mi nave la diosa del mar en la fresca y perfumada mañanita de tu santo recibe mi bien amada la dulzura de mi canto encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor despierta mi bien despierta despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió ahora sí señor sereno le agradezco su favor encienda encienda su linternita que ya ha pasado mi amor amapolita dorada de los llanos de tepí si no estás enamorada enamorate de mi despierta despierta mi bien despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Qué tristeza tan grande, tan grande Dejaste en mi alma Qué dolor tan profundo y tan fuerte Recorre mi cuerpo Yo sabía que tu amor a la larga Sería mi desgracia Yo sabía que tendría que llorar Y llorar mucho tiempo Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos no puede acabar Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida se puede pagar Yo no sé si podrás olvidarme O nunca me olvides Solo sé que a través de la vida Seré tu recuerdo Yo te puedo apostar lo que quieras Que no te despides Yo te puedo apostar que te vas De la gloria al infierno Porque amor que provoca desvelos Y mata de celos no puede acabar Porque amor que se da sin medida Hasta con la vida se puede pagar Y mata de celos no puede acabar Y mata de celos no puede acabar Y mata de celos no puede acabar Feliz, 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 es todo lo que pido, en nuestra despedida, no pudo ser, después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de la vida, siempre podrás contar conmigo, no importa donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos, y en vez de despedirme con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Que seas feliz, feliz, feliz. No pudo ser, después de haberte amado tanto, siempre podrás contar conmigo, no importa donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos, y en vez de despedirme con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Cariño que Dios me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés, el cielo me dio un cariño sin merecerlo, cariño que a mí me quiere con dulce amor, para ella no existe pena que no consuele, mirándole su carita yo miro a Dios, ay que dichoso soy, cuando la escucho hablar, con cuanto amor le doy, este cantar, ay que dichoso soy, con ella soy feliz, viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ay que dichoso soy, cuando la escucho hablar, con cuanto amor le doy, este cantar, ay que dichoso soy, con ella soy feliz, viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas, y le dijo el cantinero, se acabaron las bebedas, si quieres echarte un trago, vámonos otra cantina. Llegó borracho el borracho, se fue borracho el borracho, del brazo del cantinero, y le dijo que te tomas, a ver quién se cae primero, aquel que doble las corvas, le va a costar su dinero. Y borracho y cantinero, seguían pidiendo y pidiendo, mariachis y cancioneros, los estaban divirtiendo, pero se sentía el ambiente, muy cerquita del infierno. Gritó de pronto el borracho, la vida no vale nada, y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada, si vienes echando habladas, yo te contesto con bala. Llegó borracho el borracho, los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos, la gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos, de pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos. Y borracho y cantinero, los dos se estaban muriendo, mariachis y cancioneros, también salieron corriendo, y así acabaron dos vidas, por un mal entendimiento. Pasaron desde aquel ayer, ya tantos años, dejaron en su gris correr, mi desengaño, más cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento, cual ayer verás, ligada a mí. Y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la niebla, porque tus ojos de mis sueños, no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con ansia, por la pena, por la pena ya sin final, de sentirte en mi soledad. jamás, 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 la hiedra y la pared, podrían apretarse más. Igual, igual, tus ojos de mis ojos, no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con mi canción, Más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor, como la hiedra, como la hiedra. El cantor ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado. Querido amigo, querido amigo, este amor no puede ser. Si el propósito lo hiciera de dejarla. Mi destino es comprenderla y no olvidarla. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado. Querido amigo, querido amigo, no le amas mejor morir. Hace cuatro o cinco días que no la miro. Que no la miro, sentadita en su ventana. Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana. Querido amigo, querido amigo, valía más mejor morir. Nació cerca del potrero, donde no había ni un caballo. Recibió la luz del cielo, con relámpagos y rayos. Él no conoció la luz del cielo, con relámpagos y rayos. Él no conoció la escuela donde fueron sus hermanos. Porque él ya tenía la fuerza en el puño de sus manos. Un hermano de su padre, boxeador ya retirado. Le regaló el par de guantes, con los que él había ganado. Y no le quedaron grandes, cuando tumbó al diablo Vega, el campeón de todo el barrio. Llegó a ser campeón del mundo, no había quien se le enfrentara. Hasta que llegó un valiente y peleó en Guadalajara. Salió a ganar como siempre, desde la primer campana. Le pegó hasta que la muerte se le dibujó en la cara. Él lloró con la victoria, y maldijo su destino. Porque conquistó la gloria, pero se sintió asesino. Después aventó los guantes, y se salió de las cuerdas a buscar cualquier camino. Su atención, por favor, respetable público, su atención, por favor, el vencedor de estas peleas. El vencedor de estas peleas. La gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. En la gloria, el vencedor de estas peleas. Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Música Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Continuó se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Estoy en el rincón De una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga mal Quien lo sabe en esta vida Quien lo sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Que nos deja un mal amor La cantina exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez la que se fue ¿Quién lo sabe en esta vida? La traición tan conocida que nos deja un mal amor ¿Quién lo llega a la cantina exigiendo su tequila Y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente ya les pido Que toquen otra vez la que se fue Ahorita ya no sé si tengo fe 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.